Vamos a continuar, porque atención, que si hay Pedro Sánchez, claro, al final, ¿por qué no se entera la población civil de que aquí se está directamente reformando la Constitución por la puerta de atrás? Que quieren cambiar el régimen sin que nadie se dé cuenta, porque en las televisiones públicas hay determinados sicarios al servicio del partido. Vean lo que hace la señora Hícha Borrondo reprendiendo a un diputado del Partido Popular cuando está dando su opinión. Escúchala. No, le voy a pedir que no utilicemos expresiones gruesas a la hora de referirnos a las reglas democráticas, para poder seguir llevando a cabo esta entrevista. Hablamos de todo, estamos encantados, pero con expresiones que no incluyan un lenguaje grueso. Un lenguaje grueso. Vamos a seguir adelante. Atenta contra nuestra propia democracia. Es increíble. O sea, directamente no se puede decir que la amnistía no entra dentro de la Constitución, que hacer una amnistía significaría directamente reformar o saltarse la Constitución, que la autodeterminación no entra dentro de la Constitución. Eso es hablar con trazo grueso. Y esta señora, claro, tiene que hablar con trazo fino. Tan fino, tan fino, que no hay que contar la verdad, señor Tambuleo. El problema está en que Silvia Hícha Borrondo le tiene cogida la medida a Miguel Tellado, y Miguel Tellado no sabe ni contestarla. Entonces, ese es el problema. Con Isabel Díaz Ayuso, precisamente, no se hubieran atrevido, porque hubiera contestado de una manera mucho más firme y clara a una televisión española en la que al propio Partido Popular le comieron la tostada cuando pacta una administración única que luego revientan y se queda en manos el Partido Socialista para promocionar a gente como Silvia Hícha Borrondo que se dediquen a hacer oposición a la oposición, que ahora mismo salga lo que salga de estas votaciones, ahora mismo la oposición todavía es el PP. Y en la televisión pública se está haciendo oposición a la oposición, lo cual es verdaderamente subrealista. Entonces, eso pasa en la televisión pública porque se ha gestionado muy mal, porque el PP se creía que el PSOE no iba a abusar de ella como estaba abusando, y porque la comisión de seguimiento de RTVE no sirve absolutamente para nada. Entonces, no tenemos una televisión plural, sino que tenemos una televisión de parte, y luego el resto de televisiones se nutren de contratos de publicidad tan absurdos como los que pueden ver ustedes estos días, de los caminos de España, que bonitos son, yo estoy de acuerdo, acabo de hacer el camino de Santiago, o deje usted de fumar. Esos mensajes dan igual. Pero eso está bien, deja de fumar. Sí, sí, esos mensajes están muy bien y yo los comparto. Yo voy a darlos gratis, dejen de ustedes fumar. Los comparto, pero el problema está en que esas televisiones afines, que son ya prácticamente todas, salvo las que estamos en la resistencia, se llevan una enorme cantidad de millones para luego secundar los mensajes del gobierno, secundar los mensajes del Partido Socialista y secundar los mensajes de todo su teatro y de sus comparsas. Entonces, estas semanas van a ser muy duras porque la inmensa mayoría de medios de comunicación de España, lo que se van a ver gracias a esos millones desviados con esas campañas de los fondos públicos y del control de Radio Televisión Española, con Silvia de Chao Rondo, son mensajes favorables al gobierno y muy pocos mensajes favorables a la oposición.